Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y feliz 22 aniversario de Pokémon creo que es, ¿no? El 22, el 21 es el año pasado, este año toca el 22 ¿Y la casualidad? La intención mía en este vídeo es una vez más intentar dar una imagen sobre una saga de videojuegos tan importante como es Pokémon que se asemeje un poquito más a la realidad de un fan que no sé, no sé cómo, no sé, ay Dios mío La cosa es que estoy viendo muchísimos vídeos de gente y comentarios de gente, tweets de gente que está fascinadísima con Pokémon que es que Pokémon GO es la leche que es que Ultra Sol y Ultra Luna es que está muy bien, bueno, pero me gustó más Sol Vamos a ver, la última generación de Pokémon yo voy a intentar hablar, claro, dando mi punto de vista si alguien se ofende, pues mira, lo siento mucho, pero que se ofenda porque es mi opinión y hago con ella lo que me da la gana La última saga, no, la última generación de Pokémon tanto Sol Luna como Ultra Sol como Ultra Luna son una mierda y, bueno, pues voy a intentar intentar junto con este vídeo fijaos que yo ahora mismo estoy empezando un vídeo que no sé cómo lo voy a acabar al final porque lo estoy improvisando absolutamente todo entonces voy a ir construyendo mi propia opinión un poco más evolucionada yo ya tengo una, pero bueno, un poquito más evolucionada a medida que voy a ir hablando de ciertas cosas a lo largo del tiempo de Pokémon aprovechando que es el aniversario y a ver cómo lo hago sin que se me largue mucho el vídeo como hago siempre algunos de los que conocéis ya el canal sabéis que, bueno, yo subo bastante Pokémon me gusta mucho Pokémon, creo que es algo que se nota hay un vídeo en el canal que grabé hace un tiempo mi poca experiencia o así lo dejaré abajo en el que hablo, pues, de eso pues de mi experiencia Pokémon, ¿no? desde que era pequeñito hasta el día de hoy, ¿no? y en él hablo un poco, pues, de lo que me parece al final del vídeo lo que me parece la saga actual de Pokémon no voy a decir que estaba empezando en YouTube pero, bueno, pues estaba un poco más cohibido, ¿no? y se puede ver un poco cosa que a día de hoy, pues, intento que se note por lo menos menos, ¿no? yo soy una persona muy tímida pero, lo dicho que, no sé voy a rajar un poco de Pokémon primero porque me apetece y porque creo que es un buen día para hacerlo vamos a ver todo lo que veis aquí no lo estaréis viendo mucho pero voy a girar un poquito esto bueno, es prácticamente toda mi colección de Pokémon no es muy amplia voy a ir enseñándoos un poco y contándoos un poco mi historia sobre cada cosita que vemos por aquí muy resumido ya veis que siempre es muy resumido para luego acabar con la guinda vamos a ver yo tengo 24 años para 25 Pokémon va a ser ha hecho 22 hoy entre que llego a España y todo lo que tú quieras bueno yo recuerdo ahora no lo tengo por aquí a ver si está por aquí abajo no, creo que está en el camarote un juego a mí me regalaron de mis primeras experiencias de Pokémon a mí me regalaron pues la Pokédex esta de aquí que tenía yo creo que tenía poquita gente no lo sé ¿funciona todavía? que se vea que todavía aguanta la pila 57 años después fueron pasando los años yo nunca tuve una Game Boy como esta de aquí que me regaló mi novia en las navidades hace dos navidades me ha costado muchos años tener una Game Boy con ella salieron con la Game Boy pues bueno voy a enseñaros un poco los juegos que tengo por aquí las sagas principales de Pokémon las tengo colgadas en cuadros entonces no las puedo sacar pero bueno entre Soli entre estoy en trasolir una entre rojo y azul teníamos la edición ¿ahí dónde está? la edición amarilla Luis de Mundo Pixel me regaló este Pokémon verde una maravilla también no me lo he pasado porque te dejó a poner ¿y la casualidad? y luego pues bueno pues algunos spin-offs como Pokémon Trading Card me encantó mucho y la música muy chula y este juego que se lo robé a un chaval del recreo del patio del colegio que es este Pokémon Diamante que es un juego de plataformas de Pokémon que rezar si sois capaces de pasaros el nivel 1 de este juego porque está tan mal hecho que bueno una pasada bueno y aquí pues posteriormente pues el el port este de Pokémon plata siguieron pasando los años con Game Boy Advance Game Boy Advance SP teníamos los Pokémon azul y Rubí, Zafiro Esmeralda Esmeralda que por cierto tengo por aquí dos tendría que tener un tercero pero me lo robaron pues bueno pues el karma ¿no? que a veces se comporta Pokémon Mundo Misterioso Rojo Fuego y Verde Hoja aquí tengo Rojo Fuego y aquí el Mundo Misterioso con Game Boy Advance también vinieron Gamecube con titulazos como estos tres de aquí sobre todo el Pokémon Channel que es la maravilla todo lo que hay aquí la maravilla es Pokémon Channel seguimos pasando los años tenemos las ediciones esta es mi colección que ya veis que es prácticamente falta la mitad de las cosas pero están por aquí colgadas entonces no puedo sacarlas Pokémon Diamante Pokémon Perla los remakes de de plata y oro edición negra edición blanca negra 2 blanca 2 bueno era una de este y sacaron una continuación que era mejor que este o sea una pasada Amiibos Amiibos por todas partes yo solo tengo el de Mewtwo y el de Charizard me faltaría el de Jigglypuff Lucario bueno oye pues mira este año misión comprar Amiibos los manga que solo tengo estos me faltan todavía es que claro ahora hablaré un poco de los mangas ahora cuando lo enlace con otra cosilla aquí ya llegamos a una cosilla que se llama 3DS bueno 2DS XL pero bueno ya sabéis la 3DS juegos de 3DS como el remake de Rubí Zafiro que es este Don Rubí llega llega una nueva generación Pokémon X y llega esto de aquí con esto de aquí y esto de aquí que es un muñeco que regalaban en Mcdonald llega esta cosa de aquí que es lo único de Ultra Sol y Ultra Luna y que va a entrar en esta casa jamás creo que me veo en el poder y en en el derecho también de poder hablar críticamente de la saga de Pokémon 22 años después de su salida a mi me duele mucho decir esto y muchos estaréis en desacuerdo pero para mi y para gente de mi generación y para gente que haya crecido con Pokémon que tenga esa ilusión cuando habla del pasado de Pokémon para mi Pokémon ahora mismo está muerta para mi Pokémon ahora mismo es una saga en la que ni Chicha ni Limoná yo lo que más de toda esta colección que veis aquí lo que más recuerdo yo lo que más lo que más cariño le tengo es a esto de aquí esto de aquí es el álbum de cromos de Pokémon que veis aquí que está al 100% está completo al 100% de hecho está todavía el póster que venía dentro está todavía agrapado con con todos las cacharras estas con todas las pegatinas y debo decir que este este álbum no es mío este álbum no es mío este álbum lo compré hace un par de años ahora tres años o así que lo compré tiradísimo de precio no sé si me costó 15 euros una cosa así completo en perfectas condiciones todo genial de la vida el mío sabéis Dios dónde está Dios o mi madre a día de hoy sigo jugando a Pokémon Rubí a Pokémon Rojo a Pokémon Plata Pokémon Diamante Pokémon Blanco Pokémon de antes como quien dice los de antes leo estos estos mangas hasta segunda tercera generación a mí me siguen gustando a mí me siguen encantando yo no sé me he hecho una partida al Pokémon Channel que lo veis en el canal y es que me lo paso pipa es que estoy ¿os habéis dado cuenta de que solo disfruto de de las cosas de Pokémon del pasado? ¿por qué? y es una pregunta que cada vez que sale una noticia de Pokémon yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué no me gusta Pokémon Sol? ¿por qué no me gusta Pokémon Ultraluna? ¿por qué no me gusta Pokémon Go? que Pokémon Go le di traya al principio pero te acaba reventando cuando digo que Pokémon a día de hoy para mí está muerta es que no hay nada ahora mismo ni en el presente ni en el horizonte que me haga volver a la saga como como lo era antes si es verdad que con Pokémon X era un poco escéptico que a mí el tema del competitivo pues ni fu ni fa pero me metí en el tema del competitivo y ahora veo Pokémon con otros ojos Pokémon la saga de X e Y me acabó gustando al final le das dos vueltas y es una saga o sea es una generación es una generación buena tiene buenos Pokémon tiene buenos diseños tiene buena música una buena historia tiene es un buen videojuego y al final pues se termina convirtiendo en una buena saga de hecho el anime no me parece ni mucho menos la peor temporada de todas de hecho los últimos capítulos son fascinantes o sea una pasada ¿por qué el tiempo pasado fue mejor? siempre dicen eso ¿no? que más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer y con Pokémon a mí me pasa un poco eso tengo miedo de lo que vayan a hacer con Switch pensaba que a día de hoy iban a sacar alguna noticia alguna imagen de algo de Pokémon para Switch que está claro que están desarrollando algo que bueno que puede ser algo que me haga volver pero tengo las expectativas por los suelos a día de hoy lo que más o sea imaginaros por ejemplo que Skyward World y Mario Galaxy no 3D World los juegos anteriores a Odyssey y Breath of the Wild hubieran sido una mierda que Mario y Zelda estuviesen en una racha que no levantasen cabeza que fuesen unos juegos que bueno pues están ahí pues es un Mario está entretenido bueno pues lo hace y tal y llega Odyssey y Breath of the Wild y lo rompe y lo peta y cambia y la gente vuelve a Nintendo la gente vuelve a Zelda la gente se hace tatuajes de Zelda la gente bueno eso es lo que yo quiero que pase con con Pokémon Game Freak se ha encargado siempre de la saga Pokémon es una de las compañías yo creo que de los estudios más prestigiosos y más cuidados por Nintendo yo creo creo que le preguntas a cualquier chaval que esté en la calle y sabe lo que es Pokémon le gusta Pokémon es algo que está muy guay le gusta mucho está con una DS está jugando eso que es normal y es lo que en nuestra época hubiera pasado por eso no quiero ser hipócrita pero creo que ahora mismo Junichi Masuda que creo que es el que está bueno está el tipo este el que salió en el 3K como se llama pero bueno los encargados de los videojuegos voy a hablar de los videojuegos que es Junichi Masuda y Shigeru Omori y no sé quién más está por ahí que yo les veo a ellos y digo ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis haciendo? ¿de verdad creéis que estáis haciendo una buena labor con esto? yo creo que están atrayendo muchísimo público nuevo lo cual es bueno lo cual es rico y adelante con ellos como si quieren sacar Pokémon Sol 2 después de la mierda que han hecho con el Sol y la Luna que es exactamente lo mismo es como si fuera un DLC ni eso para mí que lo hagan pero ¿no os dais cuenta de que estéis manejando una saga de videojuegos que yo creo que es junto con Mario y Zelda tiene que ser la saga más importante de Nintendo es que incluso por encima yo creo que de Mario Pokémon es Pokémon y encima aquí en España que calotan hondos yo lo que conozco de aquí de España que calotan hondos los videojuegos cada vez van peor venderán lo que tú quieras y será Pokémon y todo lo que Pokémon vende pero yo me quiero referir al público de siempre el que hemos estado ahí que no tenemos no nos respetan a mí por lo menos no me respetan algunos estaréis viendo este video y diréis bueno pues a mí Pokémon Sol y Ultra Sol oye pues a mí me ha gustado que me parece genial a mí no me gustó a mí no me gustó y siguiendo un poco la trayectoria de todo de todo lo que veo aquí de Pokémon creo que Pokémon está yendo cada vez a peor y mucha gente de los que hemos comprado no sé los jugadores de siempre de Pokémon no estamos bien cuidados por la compañía la gente sigue jugando a Mario la gente sigue jugando a Cell la gente de mi edad gente mayor gente que sigue jugando pues eso lo que veo por aquí no sé Metroid la gente juega no sé así que sea de Nintendo pero y la gente sigue jugando gente pero gente mayor que juega Pokémon no hay no hay o sea vamos a ver hablas de Pokémon como si fuera un juego bueno pues como es un juego para críos pues lo jugarán críos y bueno pues adolescentes y gente que esté un poco y Mario no ha sido nunca un juego para críos pienso Pokémon no ha dado ese salto de que sea un juego para todos los públicos y creo que está estancado en el público infantil y debería expandirse es que solo por respeto hacia nuestra persona como compradores fieles de la marca yo tengo expectativas bastante bajas con el Pokémon de Switch creo que van a hacer un buen trabajo creo a día de hoy puedo decir que creo pero es que claro es que no puedo opinar es que nadie puede dar una opinión fija del Pokémon de Switch porque no sabemos nada es que de hecho yo creo que cuando dijeron que 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 si no estamos desarrollando un juego para Switch y al no mostrar nada estás demostrando de que no tienes absolutamente nada que has hablado con fulanito oye vamos a hacer un juego de Switch venga vale mañana nos reunimos y nos reunimos y hala oye que ya estamos desarrollando un juego o sea desde el día uno de firmar el contrato de crear un nuevo juego escuché hace tiempo que lo estaban haciendo un el viejo equipo o algo así como los tradicionales de Game Freak mientras que los nuevos estaban centrando en lo de Ultrasol y Ultraluna estas cosas y eso es lo único que me da esperanza es lo único que tengo en el horizonte para rezar de que sea un buen juego de Pokémon algo que que atraiga otra vez al público tradicional a la consola y al videojuego de Pokémon en sí y me duele me duele tener que decir que Pokémon a día de hoy no me gusta lo tengo súper apartadísimo es que no sigo ni siquiera la cuenta de Pokémon en Twitter ¿para qué? ¿para qué? si hacen una cuenta atrás de 7 días no hasta día de hoy para anunciar ¿qué? un nuevo teaser trailer de la nueva película de Pokémon que me parece fantástico pero es una película de Pokémon que hay una al año o sea que tampoco le des tanta emoción porque sabemos que va a haber una película de Pokémon desde hace tiempo no sé qué más en Pokémon GO han puesto un gorrito ahí un gorrito ahí de fiesta para que sigas ahí atrapando Pokémon pero vamos a ver no unas cosas unas cosas que no yo creo que los que están haciendo el Pokémon los Pokémon de ahora es que no lo disfrutan yo de verdad no quiero alargar más el video porque creo que se me está alargando demasiado lo que quiero hacer en resumen que me parece genial que se celebre el día el aniversario o sea todos los aniversarios de todos los videojuegos guays que a la gente le guste y tal todo se tiene que celebrar y pues que la gente suba pues fotos de sus colecciones como yo he hecho o como cualquiera pero vamos a intentar dar siempre cuando estamos en un canal de YouTube y nuestra opinión la va a escuchar alguien vamos a decir oye pues es que me parece que han hecho un trabajo maravilloso con la gente no sé por qué se queja de que Pokémon Ultra Solo es una mierda Pokémon si es una de las mejores sagas que ha hecho renacerla que ha hecho renacer yo he escuchado que Pokémon Solo y Luna ha hecho renacer la saga pero que me estás contando si venimos de X e Y pero que me estás diciendo bueno gente con miles de suscriptores de Pokémon o sea una cosa de venga chicos dadle like y ya sabéis que tenéis un concurso que aquí tenéis y tenéis que seguir mi cuenta de Instagram mi cuenta de Twitter mi cuenta de Facebook la cuenta de Twitter de mi amigo la cuenta de Facebook de mi novia la gente de no sé qué tal porque ya si juntas la comunidad de Pokémon de YouTube así que aquí ya me estoy metiendo en otro fregado que no me quiero meter y nada eso pues aquí tenemos y aquí feliz día de Pokémon y no sé siempre cuando hablo de Pokémon siempre digo que no me gusta la esta y la verdad que siempre me quedo con cosas en la boca que decir pero bueno gente lo he dicho que no me quiero enrolar más gracias por ver el vídeo que nos vemos en la siguiente gente chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!